Hola a mi gente, les habla Manuel Camero, músico artesimetano. Les invito a todos aquellos colegas músicos y no músicos para que colaboren con el maestro artista Armando Betancourt. Hoy nos necesita, hoy es él, mañana podemos ser nosotros y les pido que puedan, aunque sea de gota en gota, seguir en el vaso a colaborar con una causa que nos está necesitando hoy de salud ayudarlo, porque, repito, hoy es él y mañana, pero mañana puede ser alguno de nosotros. Así que, todo unido por Armando Betancourt. ¡Arpa Armando!